El animal es bueno por el animal mismo, o sea, el animal no es bueno porque lo decida una persona un día dentro de una pista. Un animal va a ser bueno siempre en la pista de Palermo o en el medio del campo, o sea que, digamos, no es que se convierta en bueno porque lo vio un jurado, lo que tiene es la chapa de tener una cucarda puesta y de que le haya ido bien en una exposición. Pero sí, o sea, yo creo que hay un montón de trabajo atrás, o sea, y no es solo una cuestión de dar de comer, es una cuestión de cómo hago los apareamientos entre los padres para poder lograr lo que quiero, cómo manejo ese animal, de qué manera doy la comida, cómo los preparo, si me excedo o no me excedo en la preparación. Por ahí uno los ve y el que no sabe le parece que es nada más que engordar un animal. Y no, y al animal uno también lo tiene que llevar con la alimentación lógica para que pueda su curva de crecimiento expresar como se tiene que expresar. Entonces hay un montón de factores que te van a llevar a que vos puedas ganar una pista de Palermo. Esto es como un campeonato mundial de fútbol, o sea, vos no es las eliminatorias, son las eliminatorias más los dirigentes, más los jugadores, más la gente, más la cancha, más la pelota, más la ropa, más todo. Y bueno, acá tenés que poner todo eso en una coctelera, que es lo mismo, dar de comer, selección, paquete genético, genealogía, información, bueno, todo eso y después que le gusta al jurado.